Un estado conectado incursiona a otro nuevo tipo de economía, una economía basada en el conocimiento. Esta red de fibra óptica que va tocando todas las cabeceras municipales a través de las carreteras, estatales, donde a partir de ahí conectamos la presidencia municipal, la infraestructura de microondas y finalmente conectamos las escuelas, los centros de salud y otras oficinas en las localidades de todo el estado. Es estar en una sola red, como si estuviéramos prácticamente en el mismo edificio, a pesar de que estemos en rincones distintos en el gobierno del estado. Eso nos garantiza velocidad y nos garantiza plena seguridad. Vamos a conectar en total 12.000 sitios a la red Jalisco, de los cuales el 60% de ellos son escuelas. Hasta hoy tenemos un avance ya casi del 84% de la red de transporte. En educación estamos muy interesados en esta red porque eso representa para nuestros más de 7.000 edificios educación, escuelas normales, centros de atención múltiple. Toda la red de nuestros edificios, donde se albergan más de 11.000 escuelas, pues la oportunidad de transitar a una verdadera transformación digital. Estos 11 meses de pandemia creo que a todos nos han obligado a esa transformación y no podíamos menos que secundar esa estrategia con una decisión que afortunadamente se tomó antes de que empezara la emergencia sanitaria. municipios que anteriormente tal vez solo tenían como economía sectores muy limitados. Hoy a todos los municipios que tienen esta conectividad, que van a ser los 125 en muy poco tiempo, van a poder tener un ingreso, una autopista para poder competir, trabajar, no sé, en comercio electrónico, en programación, trabajar de manera colaborativa en cualquier empresa del mundo. municipios que tienen esta conectividad, que van a ser los 12.000 escuelas,